DJ Memmies Jalpa Cuchipilla Hay hombres trabajadores que saben vivir la vida Saludos a mi río grande donde por suerte he nacido Un abrazo a Zacatecas donde fui feliz de mí A Ceres y a Sombreret los saludo con cariño Me voy, me voy, los llevo en el corazón Y aunque yo me encuentre lejos los saludo en mi canción Yo soy, yo soy un fin de Zacatecano A nadie le busco pleito y a todos les doy la mano En Morelos y Tabasco lindas flores se cortan Y hay amigo al paraíso, también dorme acompañado En Río Grande y el Fresnillo, Nochistlán y Cuchipilla Hay hombres trabajadores que saben vivir la vida Saludos a mi río grande donde por suerte he nacido Un abrazo a Zacatecas donde fui feliz de mí A Ceres y a Sombreret los saludo con cariño Me voy, me voy, me voy, los llevo en el corazón Y aunque yo me encuentre lejos los saludo en mi canción Yo soy, yo soy un fin de Zacatecano A nadie le busco pleito y a todos les doy la mano Saludos a mi río grande donde por suerte he nacido Un abrazo a Zacatecas donde fui feliz de mí A Ceres y a Sombreret los saludo con cariño Me voy, me voy, los llevo en el corazón Y aunque yo me encuentre lejos los saludo en mi canción Yo soy, yo soy un fin de Zacatecano A nadie le busco pleito y a todos les doy la mano Ya se ve el Zacatecano